¡Qué bonito Guauquinango, sí señor! Pueblito de Guauquinango, vergel florido de amores Para ti van mis cantares y a tu feria de las flores Tus montes y serranías, celosos guardianes tuyos Con las notas de este canto me van sirviendo de arrullo Me van sirviendo de arrullo Oh pueblo de mis amores, eres lindo y colonial Eres libre y soberano como las notas de mi cantar Como las notas de mi cantar ¡Qué bonita la huasteca poblana, sí señor! Pueblito de Guauquinango, como recuerdo tus ferias Porque adornas a tus calles con las azalias y las camellas Adiós brillante poblado, ya me voy a despedir Adiós lindo Guauquinango, me voy pensando, pensando en ti Me voy pensando, pensando en ti Ay, 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 ay Pueblo querido Ay, 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 ay Nunca te olvido Ay, ay, ay